Un amor prohibido Es un amor querido Nace del corazón Quemando los sentidos Un amor prohibido Es un amor querido Te quita la razón Culpando al destino Y sueña por tenerse entre sus brazos A escondidas Y en cualquier lado Y en las noches Sufrir callados Porque son culpables Del mismo pecado Amante tú Amante tú Amante él Amante él Siguen sufriendo Pagando culpas sobre la piel Amante tú Amante tú Amante él Amante él Todo empezó como un juego Una aventura Y otros quemes un fuego Amante tú Amante él Apasionados Vive en su mundo Sin firmar un papel Amante él Música Un amor prohibido Es un amor querido Te quita la razón Culpando al destino Y sueñan con tenerse entre sus brazos A escondidas A escondidas Y en cualquier lado Y en las noches Sufrir callados Porque son culpables Del mismo pecado Amante tú Amante tú Amante él Amante él Siguen sufriendo Pagando culpas sobre la piel Amante tú Amante tú Amante él Amante él Todo empezó como un juego Una aventura Y otros quemes un fuego Amante tú Amante él Apasionados Apasionados Viven su mundo Sin firmar un papel Amante tú Amante tú Amante él Amante él Apasionados Viven su mundo Sin firmar un papel Amante tú Amante él Siguen sufriendo Siguen sufriendo Pagando culpas sobre la piel Amante tú Amante él Amante tú Amante tú Amante tú Amante tú Amante tú Amante tú